Te llevaste el color De las flores de la primavera Te llevaste mi amor Que más da y a mí que me queda Solamente el perfume que llena de aroma El vacío de tu ausencia Y el silencio que enerma mis venas Y aumenta el deseo de tenerla Me quedé con las ganas de verle Y decirle que sin su cariño Mi vida se acaba Con las ganas de ver despertar Sus ojitos mirando hacia mí Toditas las mañanas Te llevaste mis besos Y todos los momentos Te llevaste el calor De las mañanas de sol Y veo que yo tan solo Me quedé con las ganas Te llevaste el color De las flores de la primavera Te llevaste mi amor Que más da y a mí que me queda Solamente el perfume que llena de aroma El vacío de tu ausencia Y el silencio que enerma mis venas Que se aumente el deseo De tenerla Me quedé con las ganas De verle y decirle Que sin su cariño Mi vida se acaba Con las ganas de ver Despertar sus ojitos Mirando hacia mí Toditas las mañanas Te llevaste mis besos Te llevaste mis besos Y todos los momentos Te llevaste el calor De las mañanas de sol Y veo que yo tan solo Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Gracias por ver el video